El día de hoy pues vamos a proceder a la firma de un acuerdo, de un procedimiento de observación electoral. Este es un primer contacto, hemos estado, hemos venido acá, hemos llegado en el día de ayer y estaremos ahora en estos días pues en un contacto permanente con el Consejo Nacional Electoral pero además estaremos visitando a todos los candidatos a la presidencia de la República para recibir sus informaciones, también pues recabar nosotros también informaciones que requiere la misión. Queremos expresar a nombre de mis colegas y del Consejo Nacional Electoral en su conjunto el beneplácito del día de hoy de refrendar ante la opinión pública, ante el país, esta firma de inicio de la cooperación de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, quien a partir de hoy iniciará ya la conformación, la organización. Para nosotros es un honor, embajador Pedro, contar con dos colegas que a partir de hoy pues con nuestras firmas van a iniciar la organización de la misión de observación electoral, sí, del Organismo de Estados Americanos. Por lo tanto, para el Consejo Nacional Electoral, sí, es muy importante la presencia de ustedes. Hemos señalado en conversaciones preliminares que nuestra institución va a dar todo el apoyo incondicional para el éxito de la misión de la OEA en el territorio nacional, antes de las elecciones, el día de las elecciones y posterior a las elecciones.